y muy buenas tardes amigos bienvenidos nuevamente a su canal oscar blanco bienes raíces el de hoy nos encontramos en cuaucla morelos específicamente estamos en la colonia gabriel tepepa mejor conocida como san jose y bien como van a poder apreciar en las imágenes aéreas con el drone tenemos muy cerca lo que es la carretera méxico oaxaca también tenemos la unidad deportiva muy cerca el seguro social y la secundaria cuaucla y que es de las secundarias más emblemáticas de aquí de la ciudad de cuaucla prácticamente estamos en el primer cuadro de la ciudad y bien les voy a mostrar un terreno de 400 metros cuadrados con una muy bonita fachada un saguán súper bonito y vale la pena que vean el resto del vídeo por favor acompáñenme a conocerlo amigos y Gracias por ver el video. 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 Y bien amigos, ya nos encontramos afuera de la fachada de este bonito terreno. Ya tenemos la bufa conectada. Tenemos todos los discos de agua, el drenaje, internet, la calle totalmente pavimentada, amigos. Bien, acompáñame, adentrame al terreno. Son 10 metros de frente por 40 metros de largo. Aquí tenemos la entrada y el estacionamiento para los autos. Pues aquí, básicamente pueden construir una supercasa con alberca. Ya sea que la casa la pongan en medio. Enfrente pongan aquí parte del jardín y atrás la alberca. Ahora sí, como ustedes lo quieran requerir. Y les repito, vale muchísimo la pena por su ubicación, amigos. Vean nada más que, que grande está. Esta barda ya es del terreno también. Tanto esa barda de ahí. Y nada más. Aquí tenemos un plátano. Pueden sembrar lo que ustedes gusten, amigos. Como mencionamos, ya tenemos ahí a mis amigos. Bien, amigos. Hemos llegado al final de este bonito video. ¿Qué les pareció este terreno? Les comento. Tenemos 400 metros cuadrados en su totalidad. Son 10 metros de frente por 40 metros de largo, amigos. Bien, ya tenemos todos los servicios. Como son red de agua, drenaje, luz eléctrica. Tenemos la mufa. Y lo más importante es que tenemos ya el saguán y la fachada construida. Tenemos también parte de la barda, amigos. Bien, como pudieron percatarse, estamos en el primer cuadro de la ciudad. Prácticamente es el centro de Cuauhtla, Morelos. Tenemos muy cerquita lo que es la secundaria Cuauhtli. Está el INS super cerca, tan solo a 5 minutos. También lo que es la unidad deportiva. Y la carretera México-Ojaca que nos lleva hacia la ciudad de Puebla, a Mayuca, hacia el libramiento de Cuauhtla, etcétera, etcétera. Bien, su régimen de este terreno es ejidal, pero ya se puede escriturar, ya que en esta zona ya entró lo que es INSU, amigos. Y bien, lo mejor de todo es su precio, que está tan solo a 1.200.000 pesos, amigos. Aún escuchamos sus ofertas y negociaciones. Estamos para negociar. Bien, recuerden que para mayores informes de sus citas dejamos en la caja de descripción nuestros números de teléfono, nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí también síganos. Subimos contenido día con día. Recuerden darle like a este video. Suscríbanse, activen la campanita. Y déjen en sus comentarios qué tal les pareció este bonito terreno. Y si quieren promocionar cualquier tipo de inmueble, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video, amigos. Hasta luego.